La ciudad de San Pedro hizo entrega de 430 cámaras corporales a los policías de esta localidad a fin de mejorar el servicio que prestan. Dicho ello, el evento protocolario se llevó a cabo en las instalaciones del C4 de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro. El alcalde Miguel Treviño de Hoyos, como el secretario del Ayuntamiento José Dávalos Iyer, como el jefe de seguridad Gerardo Escamilla, dijeron que este tipo de acciones son para tener una mejor justicia cívica. Cuiden la legalidad de su trabajo. Cuiden su lenguaje y el trabajo se cuida solo. Cuiden los protocolos y el trabajo se cuida solo. Cuiden la garantía de los derechos humanos y el trabajo se cuida solo. Esta herramienta es para la protección de ustedes. Además, sabiendo que tienen un presidente municipal que está para protegerlos y para ponerme de su lado en todo momento con el respaldo de las evidencias. La luz es el mejor desinfectante. Ustedes son el primer eslabón de la justicia. Este es solamente una herramienta. Ustedes son los sujetos de la justicia. Ustedes son los que hacen que se haga justicia. Entonces, con el trabajo de ustedes, aprovechando esta herramienta, vamos a avanzar con bastante más contundencia en la construcción de la legalidad, de la tranquilidad y de la justicia en nuestro municipio. Aprovechen esta herramienta. Es para ustedes. Es para que su trabajo luzca. Es para que los ciudadanos se sientan más tranquilos. Y es para que estemos más seguros y en un ambiente de justicia que es el que nos merecemos.